Y porque en cinco horas más la Motomami, el fenómeno musical La Rosalía, espero, creo y confío que va a conquistar México en el Zócalo de la Ciudad de México, el corazón económico-político de este país. Nos he enlazado con mi compañera Mariana Cepeda, la plancha del Zócalo Capitalino. Mariana, adelante, buenas tardes. Gustavo, Erika, Lalo, muy buenas tardes. Les hace un gustazo poder platicar con ustedes y, por supuesto, con el auditorio, completamente en vivo desde la plancha del Zócalo Capitalino de la Ciudad de México, en donde en esas escasas horas se va a presentar, Rosalía, este fenómeno con esta gira de Motomami World Tour, en donde es muy claro señalar que el día de hoy es hacer este cierre por Latinoamérica. Posteriormente va a continuar esta gira, pero por el continente europeo. ¿Quién es Rosalía, compañeros? Bueno, pues es una cantante, compositora, productora y actriz de tan solo 30 años que de verdad han logrado una cantidad de éxitos y que han logrado posicionarlos en las primeras listas de popularidad de diferentes lugares como los Latin Grammy, los Billboard y también siendo acreedora a estas estatuillas muy famosas en los Estados Unidos. Y Motomami ha llevado a muchísimos países y las mexicanas y los mexicanos. No podíamos faltar en este recuento de esta gira y sobre todo porque, escuchen bien, de las plataformas de música solamente tiene 46 millones de oyentes mensuales, compañeros. La verdad es que se cataloga como una de las artistas dentro de los 10 números de los artistas que tienen más oyentes mensuales en esas plataformas digitales de música. Cabe destacar que desde el día de ayer hay mucha gente que llegó a acampar para poder obtener uno de los primeros lugares, incluso la número uno fue una argentina que llegó desde el día de ayer aproximadamente como a las 5 de la tarde para arribar aquí al Zócalo y fue la número uno en llegar para poder estar muy cerca de Rosalía. Ya hay mucha gente aquí, se espera que solamente en la plancha van a haber aproximadamente entre 80 mil y 90 mil personas, pero se prevé que en total van a ser unas 300 mil personas que van a estar en las calles aledañas. Es súper importante que tengan en cuenta que va a haber también pantallas, perdón, va a haber pantallas diferentes, por ejemplo, en la Alameda Central, Pino Suárez y 20 de noviembre que van a estar distribuidas, son aproximadamente como 16 pantallas para que la gente que no está en la plancha del Zócalo Capital y no pueda poder ver esta transmisión de este concierto en donde va a ser un recorrido por su amplio repertorio musical. Para toda la gente que quiera venir, las estaciones Zócalo y Allende están cerradas, pero hay otras que, por ejemplo, es Pino Suárez, también es Bellas Artes, que así están abiertas, van a tener que llegar caminando, pero de verdad vale la pena. Estamos a 27 grados, compañeros, ya hay muchísimos dispositivos de seguridad. Al parecer la Secretaría del Gobierno de la Ciudad de México otorgó 1.800 policías de diferentes sectores, así que por lo mientras ahorita todavía está en orden, pueden venir de la forma más tranquila y pacífica. Obviamente no pueden ingerir bebidas alcohólicas, algunos materiales como puso de cortantes, cosas que puedan dañar como la integridad, porque de verdad es un concierto completamente familiar. Así que si todavía no han venido y nos están viendo a través de aquí de Primera Mano Imagen Televisión, véngase para el Zócalo Capitalino, porque de verdad a las 8 de la noche inicia este concierto con Rosalía, compañeros. Oye, Mariana, estábamos viendo ahorita unas imágenes de la plancha del Zócalo, se ve que todavía no hay esta gran concentración de personas y también se decía de estos lugares alrededor de la plancha... Ay, Lalo, ¿me podés repetir tu pregunta? No te escuché. Ahí te... Se está viciando. Ok, perdóname, perdóname. Estamos viendo las imágenes de la plancha del Zócalo, se ve que hay muchas personas y también se decía que... No escucho. No te preocupes, Mariana. Se ve, se decía que estaban cobrando hasta 3 mil pesos por poder ver, ya con cena incluida, de todos los restaurantes que están alrededor de la plancha del Zócalo. Ok, en todos los balcones, ¿no? Ok, en todos los balcones, pues sí. Más adelante volvemos con Mariana para restablecer la comunicación, pero sí, ese es un buen plan también, porque de pronto hay muchas personas que no sé, tendrán temas de ansiedad o no pueden llegar con tiempo para estar ahí colocados en esta posición dentro de la plancha, entonces me parece una gran alternativa. O sea, el plan está vuelto hasta cada semana, 3 mil pesos, ¿no? No, sí, claro que está muy claro. Yo renté una habitación en el hotel de la Ciudad de México para ver a Joan Sebastián y lo veía lejísima, así, lo veía de este tamañito, así, así, entonces... ¿Sabes qué? Lo de colocar las pantallas, eso está muy padre, porque también desde ahí quienes estén en las calles aledañas, pues van a poder disfrutar del espectáculo, aunque en cuanto abrieron la posibilidad de romper filas, digamos, de la gente que había acampado ahí, corrieron todos, la mayoría jóvenes, a estar en la parte amada delante. Pues es que imagínate, 300 mil personas las que se esperan que reúna el día de hoy y el concierto arranca 8 de la noche, 8 y media, entonces estamos a muy buen tiempo de si quiere ir, pues como decía Mariana, hay seguridad, los filtros son activados, y pues bueno, esperemos que sea un concierto donde se disfrute, donde no haya problemas y que todo mundo goce. Quería contarles de esto, porque la Rosalía andaba en el gimnasio previo a esta presentación, a este concierto, pues comió tacos y fue al gimnasio. Pero ¿sabes qué? Lo que está padre es que precisamente esto que dices del gimnasio, una persona que estaba en ese gimnasio también, que se dedica a redes sociales, actor, Sergio Velasco, que es el que aparece de camisa blanca, él decía que no lo sacaron del gimnasio a los usuarios, que les permitieron pasear como si nada, que la Rosalía se portó muy amable con las personas, entonces la verdad es que bien por ella, ¿no? Porque por lo general cuando llegan este tipo de artistas, corren a todos para que hagan... Es que no conviene, a ver, no conviene como Luis Miguel, que va a comer a un lugar, lleva su pomo, no deja propina, y no se habla ni a los meseros, y casi siempre le invitan a la cuenta, mejor que no vengas a mi lugar. Pues mejor no vengas, yo no lo voy a invitar cuando abra mi fondita. Oigan, ya retomamos con Mariana, se me da la entrevista, y Mariana, quería preguntarte acerca de que... Estábamos viendo imágenes del Zócalo, donde todavía hay mucho espacio para que la gente llegue, porque el concierto es ocho y media, y te preguntaba, ¿cómo están los locales alrededor que se decía que están vendiendo en los lugares hasta en 3 mil pesos para poder cenar y ver este concierto? Efectivamente, bueno, pues mucha gente que ya conoce algunos restaurantes que están ubicados aquí en el Zócalo, pues sí, efectivamente están dando servicio, y bueno, pues las entradas están un poquito caras, oscilan aproximadamente entre los 3 mil pesos para arriba, algunos solamente nada más es con el puro consumo, pero, pues bueno, hay como muchas opciones, y como bien tú lo dices, Lalo, efectivamente todavía no hay tanta gente que a lo mejor se prevenía ya para esta hora que iba a haber muchísima más gente, entonces por eso les comentaba que tomaban también sus precauciones porque justamente van a estar cerradas las calles de Plaza de la Constitución, 20 de noviembre, Pino Suárez, 5 de febrero, Corregidora, y 5 de mayo. Todas estas calles están cerradas, obviamente hay muchísimas, mucho dispositivo de seguridad, hay 488 oficiales, más de 30 patrullas, 9 motocicletas que están ayudando obviamente a que fluya obviamente el tráfico y que no haya como tanta complicación, obviamente tienen que venir muy cómodos en tenis para poder caminar porque van a estar parados, y aparte, mucho se especuló, no podemos afirmarlo, pero mucho se especuló que este concierto lo va a abrir Dana Paola y que posiblemente iba a estar Raúl Alejandro, que es pareja de Rosalía desde el 2020, entonces podría compartir escenario el día de hoy, pero es todavía una incógnita, no hay nada seguro, así que va a ser un concierto lleno de sorpresas, y pues por supuesto que aquí vamos a estar para informarlo. Oye, Mariana, sé que el equipo te mandó a ti porque eres la más joven, eres la que mejor condición física tienes, y que generacionalmente cubre las expectativas del show de Rosalía, que la conozco perfectamente, y que incluso eres una de las másteres del perreo aquí de Imagen Televisión. ¿Podríamos ver un poco de lo mucho que vas a hacer esta noche perreando? No, Gus, porque precisamente son las sorpresas de la noche, ya se conversaron aquí, no importa, estamos en vivo, es que es sorpresa, Gus, de hecho estoy esperando yo a Erika y a Lalo que van a venir conmigo, porque ya quedamos en perrear toda la noche, entonces como es sorpresa, pues hasta en la noche lo haremos, ahorita todavía no. A ver, agárrate a alguien ahí que pueda perrear, y aquí tengo a Erika y a Lalo que son perreadores profesionales. Somos, seguro, ahorita les voy a conseguir uno, porque de verdad hay gente que le invirtió más de dos semanas, le invirtió tanto en tiempo como económicamente, para poder traer un outfit de verdad de lujo, ahorita les vamos a enseñar a dos chicos, que de verdad son grandes, famosos de Rosalía, ahorita se los voy a enseñar y para que bailen ahí perreo, pero que también Gustavo le entre, ¿no? Sí, 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 estoy recién operado. Ay, no, pero de los ojos no vas a bailar los ojos. No, pero la gente, bueno, está por atrás, Mariana, saludando, pasa por la cámara, como muy alegre el ambiente, y también vemos el escenario. Tú que estás ahí, ¿qué tal? ¿Hay algún cambio con lo que hemos visto en la presentación, no sé si de Firme o de otros que han estado ahí en la plancha del Zócalo? ¿Cómo ves esta producción? La logística y la producción es muy similar, Erika, de hecho hemos llevado a cabo también la cobertura de diferentes eventos que han habido aquí en el Zócalo, como tú bien lo dices, hace poco el grupo Firme, y es muy similar, incluso también, por eso les decía que hasta el día de hoy hay muy poquita gente, a comparación a lo mejor de otros conciertos, que a estas horas ya había un poquito más de gente, pero bueno, todavía es temprano, la gente puede venir, puede arribar aquí al Zócalo Capitalino, y de verdad es demostrar que los mexicanos somos bien calurosos porque hay mucha gente de otros países, mencionaba que llegó una argentina desde el día de ayer a acampar, hay gente que vino de España, hay gente que vino de Chile, hay gente que vino de Colombia, entonces de verdad que esto va a ser una gran fiesta, mucha algarabía aquí en México, y pues por supuesto llevarle a toda la gente que no pueda venir aquí al Zócalo a darles todos los pormenores. Mariana, a ver, ¿le pagaron a Rosalía o no le pagaron? Pues mira, todo parece indicar que no le pagaron absolutamente nada, que incluso enviaron un comunicado acerca de la Secretaría del Gobierno de la Ciudad de México, y Ocesa, en donde aclaran que efectivamente Rosalía está dando como una retribución como un parte de su cariño al público mexicano y que no cobró ni un solo peso, entonces pues nos vamos a quedar con eso, con lo que nos están diciendo obviamente la gente que trabaja con ella. Oye, es que mira, aquí nadie en México, aquí no hay negocio para los cantantes, fíjate, Maluma estaba en su isla y en Miami, acá con chavas en bikini, tanga y demás, en su yate, y dijo, vámonos a México, tomó su avión, llegó a Toluca, agarró un Didi, fue al Zócalo Capitalino y dijo, quiero cantar, que ya me costó el vuelo y a todo, no voy a cobrar, quiero cantar gratis aquí, otro perro con ese hueso, claro que le están pagando, ¿cómo no les van a pagar? Pues es que fíjate Gus, la verdad es que, digo, obviamente tenemos que creer con lo que nos están diciendo, probablemente a lo mejor el gobierno absorbió parte de lo que fue toda la producción del escenario, luces, obviamente ellos llevan toda la parte de la música, toda la logística del concierto como tal. Ahora, cabe destacar que problemas económicos a estas alturas, según Maluma, como tú lo mencionas, que justo hace unos días estuvo aquí visitando varios lugares, nadie lo reconoció, y tú dices, bueno, pues a lo mejor es parte de esta seguridad, de esta humildad, que no lo reconocieron, pasó desapercibido, y yo creo que un concierto, Gustavo, por lo menos aquí en México, pues yo creo que no le saldría, por lo menos tan caro, como para que nos regalaran un poquito de lo mucho que de verdad los mexicanos le hemos dado a estos grandes artistas. Pero es que ahora resulta que ya a todo el mundo les entró la onda buena de Samaritanos. Firme no cobró, Maluma no cobró, no va a cobrar, Rosalía no cobró. Pues sí, eso dicen. O sea, en todas las partes del mundo cobran menos en el Zócalo. Es que luego también les genera más números de oyentes, a lo mejor es como podría ser, a lo mejor que sea como en el Super Bowl, que no les pagan, pero aumentan sus números de escuchas, porque los del Super Bowl a ningún cantante le pagan, le pagan la producción, Sí, pero el Super Bowl se ve en todo el mundo. Pues esto se ve aquí en la Ciudad de México y toda la República Mexicana, hermano, se fortalece. O sea, no se puede tapar el sol con un dedo y hay polémica, eso es la verdad, de si tienen una cuestión de campaña o no. Pero bueno, pues nosotros hablando del espectáculo, Mariana, pues esperamos que sea muy bueno y gracias por estos detalles. Bújate a los perreadores. Mariana, espéranos que llegamos al ratito, terminando el programa, ya quedamos las tlayudas que están al lado del catedral, una tlayuda y el concierto. Y el perreo. No, no va a haber baño, así que yo que tú no... No, no se les va a olvidar que Gustavo hizo bailar a Disperreo ahí en el foro de primera mano, entonces yo creo que sería como una buena opción que también Gustavo lo hiciera a propósito de Rosalía aquí en México, no sé si les parezca. Sí, me parece correcto. Y aquí los veo a Ericka y a Lalo más tarde. Oye, estaría muy bien que te tiraras al piso tú también ahí en el zócalo Yo lo hago si Gustavo Adolfo Infante lo hace. Ah, sí. Lo hacemos todos. Lo hacemos todos. Mira, mira, mira. Ya lo estás viendo. Ericka. No lo hiciste así. Hasta luego regresamos. Ay, Dios mío. Gracias, Mariana. Gracias.